Mi querida Saludna, nuevamente estamos en nuestra clase de manualidades. Acá ya tenemos ya tejido nuestro cordón que viene a ser el grande y también tenemos nuestro pequeño de 20 centímetros tejido. Para eso necesitamos una base. En esta ocasión he agarrado dos vasitos para nuestra base. Separamos y le damos una amarradita acá. Le damos dos para que no se ponga flojo. Agarramos el pequeño, separamos las dos tiritas y le damos dos amarraditas. Y tenemos acá nuestra base para el piso de nuestra cartera. Acá ya tenemos amarrado a los dos lados. Ahora para que haya más orden en nuestras tiras, comenzamos a juntarlas y con el mismo hilo le comenzamos a dar una pequeña amarradita. Igualito procedemos acá. Como es más grandecito, se le pasa nomás el... Entonces tenemos acá dos. Ahora cortamos un metro. Esta tirita de un metro vamos a cortar 24 de un metro. Tenemos nuestras 24 tiras de un metro cortado, procedemos a quemarlas. Los dos lados, hay que tener mucho cuidado para no tener ningún tipo de accidente. Y así hacemos con las 24 tiras de un metro cortado, quemando las 24 tiras. 12 a este lado y 12 al otro lado. Vamos a prender el punto alondra. En la mitad ponemos nuestra tira, 50, 50 centímetros. Agarramos, nos aseguramos que entre por esos de acá. Jalamos. Que sean iguales. Y procedemos a jalar. Esto se llama el punto alondra. Volvemos nuevamente. Cogemos uno, despacito, tranquilos. Nos aseguramos que sea la mitad, mitad. Agarramos nuestro, como un ganchito, le pasamos. Metemos nuestro dedito para agarrarle. Pasamos por acá. Y nos aseguramos que quede parejito. Y comenzamos a jalar. Despacito, despacito. Sobre. El punto de agua. Go. Problemas. Y. Amén. Estamos hablando del día. Un bone. Un bone. Un bone. Devemos. Ya tenemos aquí nuestro punto alondra, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y que todo quede parejo. Nuestro punto plano agarramos 2, 1, 2, son 4 tiras, 4. formamos el 4 el 4 ponemos acá nuestro dedito este viene encima y le ponemos por acá el mismo procedimiento lo hacemos al otro lado formamos nuestro 4 esta tirita que nos queda se le pone por abajo sacamos por acá formamos uno igualito hacemos con esto esto se llama el punto plano 2 en el centro formamos nuestro 4 agarramos acá este lo ponemos encima al otro vamos a ver vamos a ver Ya hemos hecho la fila, ahora vamos a la segunda fila, agarramos los dos del medio, estos dos le ponemos acá, agarramos esto de acá, dos, esto acá, formamos el cuatro, esto en su encima, esto se llama el punto plano, repetimos, pero en el otro, en el lado izquierdo, derecho, el lado derecho. Música 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 El punto alondra al comienzo y lo que sigues es el punto plano. Queridas alumnas, con la atención en nuestro curso de macramé, hemos aprendido el punto alondra y el punto plano. Música Música Música